Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la burbuja de Síspila. Ahora, dentro título. Hoy vista en una escuela tenemos The Faculty, film dirigido por Robert Rodríguez y protagonizada por Elizabeth Wood, Jordana Brewster, Josh Hartlett, Laura Harris, Robert Patrick y Asher. Con una duración de 104 minutos, del género terror, ciencia ficción y fantástico fue estrenada en 1998. Para empezar, a mi parecer esta película tiene un trasfondo del Club de los Cinco y la invasión de los ladrones de cuerpos. Este es un thriller de alienígenas de terror y ciencia ficción que incorpora la angustia adolescente y particularmente en la mitad inicial de la película. La construcción de ella es bastante agradable. Incluso hay un intento descende de conectividad emocional durante el clímax que rara vez se logra. La película parece renunciar a los aspectos de humor negro y no está segura de qué dirección tomar y probablemente perdió la oportunidad de incorporar la novedad de la comedia adolescente para equilibrar esta película e interpretarla de manera efectiva. A ver, en general, esta es una película de terror con una buena dosis de perspicacia relacional junto con una serie de giros y vueltas que en su mayor parte funcionan. Los efectos visuales son asombrosos y a medida que avanza la película y las cosas se salen de control, los efectos mejoran y el suspense se intensifica. También me encantó mucho la banda sonora de faculty. Fue un placer de ver. Esto es entretenimiento en primer nivel, bien hecho por el director Robert Rodríguez. Y también esta película se presenta con mucho estilo desde la banda sonora, la cinematografía, el casting, el guión e incluso cómo se presentan los personajes. Por otro lado, los clichés están exagerados a propósito. Para atraer a la audiencia y los elementos de terror están muy bien hechos. Si bien el CGI no envejeció bien en esta película, las muertes, el maquillaje, los cadáveres y los efectos especiales reales están bien hechos. Los elementos están bien ejecutados hasta la escena final. Y ahora un breve resumen. Empezamos en el campo de fútbol de la escuela. El entrenador Joe Willis grita sobre una jugada en el campo al quarterback estrella del equipo que se llama Stan Rosado. El mejor jugador defensivo que es Gabe Santora se lo lleva para que no haya más problemas. Entonces el entrenador pierde la cabeza y golpea el banco derramando el agua y tirándolo todo. En este ataque de ira intenta romper el aspersor que está encendido y alguien viene por detrás de él y cambiamos de escena. Más tarde, esa noche, estamos en una reunión con la directora y los profesores. Ella, la directora, se llama Valerie Drake. Ella les da la noticia a todos los maestros de que no van a recibir los fondos que pidieron. John Drake le dice que el equipo de fútbol lo obtiene la mayoría. Y ella, pues sí, lo confirma. Afirmando que debido a que es una ciudad de fútbol y llena las gradas todos los viernes por la noche. Que obtengan los fondos es lo que quiere la junta escolar y la ciudad. Así que ahí lo lleva Straight. Cuando va a irse, olvida sus llaves. Así que vuelve dentro y el entrenador, Willis, lucha con ella en la oficina. Él apuñala su mano con un lápiz y ella intenta escapar. Otra profesora, Karen Nelson, intenta ayudarla. Pero vemos que algo le pasa a ella también. Así que no va a haber ayuda. Al día siguiente conocemos a los estudiantes, a los que sigue esta trama. Del autobús se baja Cassie Connor. Él es el fotógrafo del periódico de la escuela. Luego vemos a la animadora y jefa del diario Delilah Profit. Ella está saliendo con Stan, quien trata de hablar con ella para contarle pues que dejó el equipo. Pero ella le sigue rechazando. Luego tenemos a Stockley Mitchell, a la cual la llaman Stocks, que se encuentra con Stan y es Rosera con él. Ella es solitaria y le encanta la ciencia ficción. Por otro lado está la nueva chica sureña llamada Maribeth Louise Wichenson. Entonces aparece Zeke Tyler con su coche como si fuera propietario de esa carretera. Él es un estudiante de último año. Es muy inteligente, pero no se aplica. Dirige una tienda desde su coche algo relacionado con las drogas, laxantes, cintas, VHS piratas y condones. También está interesado en Maribeth, la chica nueva, que parece estar interesada en él también. En la sala de profesores nos encontramos con Rosa Harper, quien es la enfermera de la escuela y también bajo el clima Elizabeth Barker, que es una profesora mojigata, sin confianza. Por último tenemos a Edward Farlon, él es el profesor de ciencias. Y bueno, después de las presentaciones, un par de ellos notan que el entrenador Willis está bebiendo mucha agua, tal vez demasiada. Y que no, reacciona ante nadie hasta que Karen entra en la habitación. Por otro lado, Kasey almuerza en las gradas junto al campo de fútbol. Cuando regresa a clase, encuentra algo en el suelo. Entonces hay un encuentro con el entrenador Willis y lleva lo que encontró a la clase del profesor Farlon, donde lo examinan. Se da cuenta de que es similar a una criatura submarina, pero no tiene sentido ya que están en Ohio. Entonces Zeke se acerca y lo mira con él, haciendo preguntas inteligentes. Míralo. Stokely hace un comentario y Gave se burla de ella. Ella choca con él y el agua se derrama sobre la cosa, devolviéndolo a la vida. El profesor Farlon luego lo deja caer en un tanque lleno de agua y ven cómo regresa por completo. Va a agarrarlo y le muerde el dedo. Su plan es enviarlo a la universidad local para que, bueno, vean lo que puedan hacer con él. Algo más tarde, las cosas comienzan a ponerse algo extrañas cuando Lerayla y Kasey se esconden en la sala de profesores y ven al entrenador Willis junto con Karen atacar a la enfermera Rosa. Saben lo que vieron, pero no pueden convencer a nadie, ya que no les creen. Entonces, a través de un encuentro con el profesor Farlon es cuando se dan cuenta de que está diciendo la verdad y de que algo está tomando control de la escuela. A partir de aquí, nuestros protagonistas deberán sobrevivir contra todos, sin saber quién son todos y, sobre todo, si hay alguien infiltrado en ellos. Aquí tenemos algunas curiosidades. A ver, gran parte de la filmación se realizó en la escuela secundaria de Lockhart, Texas. Se utilizó el equipo de fútbol y se le dijo a la ciudad que se presentara para el partido de fútbol y se les dieron camisetas falsas para usar en las gradas. Este fue el debut cinematográfico de Jordan Brewster, conocida por Fast and Furious. A todo paz. También es el debut cinematográfico de Asher. Esto lo conocemos un poco más. En la escena de la prueba de drogas es un homenaje a la prueba de sangre de The Things de 1982. El papel de Delilah fue escrito originalmente por Charisma Carpenter. Pero ella lo rechazó porque sintió que el papel era demasiado similar a su personaje de Cordelia en Buffy mata vampiros, del 97. Luego tenemos a Sarah Mitchell Gellar, la estrella principal de Buffy. También rechazó el papel de The Faculty que sería un año después. La directora Drake recibe su nombre de la ecuación de Drake, que se usa para estimar cuánta vida inteligente hay en el universo. Robert Rodríguez volvió a elegir a Josh Harnett y Elijah Wood en Sin City del 2005. Y aquí hay algo interesante. John Stewart interpreta al profesor Edward Farron en esta película. El actor Edward Farron interpretó a John Connor en Terminator 2 de 1991 y era perseguido por un T-1000, interpretado por Robert Patrick, que aquí es el entrenador Joe Willis. Mi valoración de The Faculty es de un 7 sobre 10. Crea un entorno alegre y poco a poco va acumulando tensión sin que el espectador se dé cuenta. Sin duda una de las películas más modestas pero entretenidas de 1998. Esta es una película muy divertida, de muchas risas y con buena música. Creo que se mantuvo bien desde que salió. En general, recomendaría esto a cualquiera. Hay muchas cosas espeluznantes geniales y diseño de vestuario muy bien hecho. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.